No, Mickey, esto no está bien. ¿Y si tu esposa nos descubre? Creo que deberíamos terminar. ¡Ah! No te preocupes, amor. Minnie está fuera de casa y tardará en llegar. Esa perra nunca se dará cuenta de nuestros encuentros románticos y... ¡Ah, Mickey! ¡Puta madre, Minnie! ¡Ah, que esto no es lo que crees! ¡Él es solo un amigo! Perdi una apuesta y... Ya nos cachó. ¿Te piensas que soy estúpida? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí y a tu futuro hijo? Eres un maldito desgraciado hijo de la gran... ¡Ahora se van a morir, cabrones! ¡Me las pagarán! ¡Se van a comer todas mis balas! ¡No, Minnie! ¡Yo te amo! Te veré en el infierno, rata de cloaca. ¡Ah! 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 ¡Mini! Lo... ¡Lo siento! Te... Tenía que hacerlo. No tuve otra opción. ¡Ella nos iba a matar! Mickey... ¿Qué vamos a hacer ahora? No quiero ir a la cárcel. Bien. Esto es lo que haremos. Les diremos a todos que Minnie se fue a unas largas vacaciones en Dubái. Soy Mickey, así que creerán en mi palabra muy fácilmente. Fingiremos que esto nunca pasó. Y seguiremos con nuestras vidas. Nunca encontrarán el cuerpo que enterramos muchos metros bajo tierra. Así que tranquilízate y mantén la boca cerrada. ¿Te quedó claro? Descansa en paz. ¡Vámonos! Desde ese fatídico suceso, todo cambió entre Mickey y Bugs Bunny. Por supuesto, seguían habiendo días llenos de pasión y amor intenso. Días en los que ambos se refugiaban en sus besos y abrazos, tratando de olvidar lo sucedido. Pero la culpa y el arrepentimiento aún seguían ahí. Bugs Bunny empezó a consumir todo tipo de hojas. Ya no puedo más. Soy una persona horrible. Y en cuanto a Mickey, él comenzó a refugiarse en el alcohol. Todo iba de mal en peor. Hasta que un día, algo muy inesperado ocurrió. Mickey, vamos a tener un hijo. ¡Qué mamada! ¿Qué? ¡Imposible! Bugs, me temo que no podremos tener al niño. ¿Qué diría la sociedad de esto? ¡Mi carrera estaría arruinada! No voy a abortar a nuestro hijo. Solo te importa tu carrera y tu fama. Sé que te estuviste metiendo con el pato Lucas a mis espaldas. Minnie tenía razón. Eres una rata de cloaca. ¡Ah! ¡De Minnie no vas a estar hablando! ¡Te recuerdo que fuiste tú quien la mató! ¡Te voy a despedazar! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Aléjate! ¡Te lo advierto! Yo solo quería sentirme amado. Bugs Bunny fue trasladado al hospital más cercano. En donde convenzó el asesinato de Minnie Mouse. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mickey ya estaba muerto debido al balazo en la cabeza. Por lo que no pudo ser juzgado por la ley. Finalmente, Bugs Bunny falleció a dar a luz en su celda de prisión. Moraleja, no seas infiel. Y también no consumas drogas, güey. ¡Qué pedo!